42 años de periodista, 10 mil entrevistas, continuamos aquí en Casa Tomada con Alberto Cuquín. ¿Cuándo decidiste hacerte periodista? Para comenzar, ¿estudiaste periodismo? Sí, claro, claro, mi alma mater, lo que es ahora la universidad, y muchos periodistas salieron de Bauxat y Mesa, como tú sabes, claro. Es el alma mater de muchos periodistas guerreros, ¿no? Ajá. Sí, yo empecé estudiando, perfeccionándome, entré como de un comienzo a trabajar en ANSA, agencia internacional, como meritorio. ¿Qué significa meritorio? Un practicante. O sea, yo jalaba, tú sabes que los cables antes se tenían que cortar, venía en papel, en rollo, no es como ahora, con tu celular ya sabes lo que pasa en el mundo, no. En ese tiempo había que seleccionar lo que venía impreso. Tuve una noticia para que llegara al Perú. ¿Por rotativa, no? Exacto, por rotativa, que era una especie de locomotora dentro de nuestra oficina, ¿no? Un ruido de infernal, y teníamos 20 impresoras, entonces yo era el encargado de cortar los cables para enviar los diarios. Ajá, así han comenzado muchísimos grandes periodistas, ¿no? Bueno, yo no me considero grande, yo me considero experimentado nomás. Pero entonces, así empezamos pues, a veces con jornadas grandes, largas, prolongadas, con experiencias tremendas. Yo he vivido experiencias que si las cuento, muchos no la creerían. ¿Por ejemplo? Bueno, ¿qué te cuento? Te puedo decir muchas cosas. Durante la época del terrorismo yo era considerado un senderólogo. ¿Un senderólogo? Claro, era un senderólogo. Un especialista en sendero. Así es. Eso me llevó a ser conferencista permanente en la Escuela Superior de Guerra, del ejército. Inclusive, una anécdota fue que un trabajo que hicimos con la Universidad de Lima, respecto al tema vinculado a la subversión y a la reforma del Estado, yo hubiese una polémica con el general Luis Cisnero Vizquerra, no sé si te recordarás. Y a raíz de esa polémica... El gaucho. El gaucho. A raíz de esa polémica, lo que se publicó, llegó a oídos del general Augusto Pinochet. Entonces Pinochet me mandó una invitación para que yo vaya junto a un debate que estaba haciendo su gobierno, con Bordaberri, famoso también dictador, el general Cisneros, yo que era la parte civil, digamos, y el gobierno. Entonces me envió la carta invitándome a Pinochet. Y mi respuesta fue muy categórica. Yo asisto y fortalezco democracias, no apoyo dictaduras. Entonces me negué y rechacé la invitación. Y se armó toda una polémica en Chile, me acuerdo, en Santiago. Porque se consideraba algún sector de la prensa que yo estaba desahirando al dictador, ¿no? Ah, el presidente del dictador. Bueno, yo me sentí orgulloso de desahirar al dictador. ¿Qué? ¿No? Y dije no. Además consulté con el sindicato de ANSA y me apoyaron. Y tal suerte que no hubo problemas. Y los años de Sendero Luminoso y tu conocimiento del tema y tu proximidad, digamos, con lo que estaba ocurriendo, ¿te trajo riesgos también? Problemas tremendos. Yo tuve que abandonar el país cuando yo era presidente de la prensa extranjera, el año 89, en el gobierno del doctor Alan García. Ajá. Y me llegó el embajador Watson, no sé si te acuerdas, Alexander Watson, y que después fue también embajador John Hamilton. Sí, claro. De la embajada, exacto. Me convocaron un día de emergencia a la embajada. Entonces yo acudí, pensando que me iban a dar una beca para irme a Estados Unidos. Y lo primero que me dijeron era que, señor, hemos recibido información de nuestros servicios de seguridad que en las próximas 72 horas usted va a ser atacado por Sendero Luminoso. No le podía creer. O sea, yo estaba sentado en el despacho de Alexander Watson, no sabía qué decir. ¿No ibas a sufrir un atentado? Un atentado que lo habían encontrado la policía y se lo había pasado a la embajada. Y como yo era presidente de la prensa extranjera, entonces iba a tener un impacto. Ajá. ¿Y por qué? Porque en el diario de Marca se insistía mucho en que yo reconociera como presidente de la prensa extranjera, y eso lo saben mis colegas, que ya se había logrado el equilibrio estratégico. Y así como yo rechazo las dictaduras, rechazo el terrorismo. Claro. Entonces les dije, ni hablar, yo nunca voy a decir eso. Entonces me empezaron a hacer un reglaje, y a mis hijas que están acá, por lo menos mi hija Rosita que está, y yo las llevaba a un colegio en Surco, donde estudió precisamente la señora Nadine Heredia, en el colegio de la Mercedes, ¿no? María de la Mercedes. Y en ese trayecto, ahí me iban a emboscar. Entonces me dijeron que no, y llamé a mi agencia, y mi agencia me dijo, en el acto te sales, protege a la familia, y te sales. Me salí, me fui a Buenos Aires, ahí estuve. ¿Cuánto tiempo se usó? Varios meses. Y Alan García me llamó, ¿de acuerdo? Me llamó y me dijo, esto fue una cosa de las que me estás pidiendo anécdotas, me llamó el doctor Alan García y me dijo, Alberto, no es posible que el presidente de la prensa extranjera esté, mire la imagen de mi gobierno, que no puedo asegurar ni al presidente de la prensa extranjera, le ruego que regrese. Bueno, pero no podía. No podía, pues. Entonces, y encima su ministro interior era Amantía, entonces yo estaba más asustado todavía. Entonces, este, me dice que regrese, incluso me lo dijo, ¿no? Venga a Palacio y quédese en Palacio. Y yo, te puedes imaginar yo viviendo en Palacio, ¿no? O sea, es periodista, viví en Palacio y gobierno. Imagínate, una locura. Una locura. Y tenía que cortar las velas con galletas de soda. Pero dije, no, ni hablar. O sea, no, no puedo hacer, me quedo. Y bueno, de ahí me mandé, para pasar el tiempo, mientras mi familia estaba protegida, me llevaron como instructor de la parte de Centroamérica. Pero como yo ya conocía en esa época ya Centroamérica, ¿no? Este, porque yo había estado en la guerra de Nicaragua. Entonces, yo cubrí la caída de Somoza. Estuve en el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, fue una experiencia para mí muy gratificante, porque ahí conocí a Eden Pastor, el famoso comandante cero. La entrevisté en el Frente Sur. Me di valor para entrevistar a otros comandantes de la Revolución. Así que todo eso pasó tan aceleradamente... ¿Eso es lo que se conoce como corresponsal de guerra? Corresponsal de guerra, claro. Sí. Y tenía mi hija mayor, que no está acá, pero era la única que tenía en ese momento. En el 78, ¿no? Y como lo hice tan bien, los italianos consideraron que yo lo hacía muy bien. Entonces, me prometieron que me iban a nombrar director en Perú, pero antes que tenía que ir a El Salvador, que empezaba una guerra civil en El Salvador. Sí, claro. Así que fui a El Salvador. Ahí en San Salvador, sí, no tuve suerte. Porque tuve que abandonar a El Salvador. Bajando al lobby del hotel de Camino Real, en San Salvador, había un letrero con una mano de tintada negra. Y decía, estos corresponsales tienen que salir en los próximos minutos, minutos, no días, de El Salvador. Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque ahí está mi nombre, ¿no? Y mi nombre estaba con el de Ignacio Rodríguez, que era el corresponsal, que compartíamos la habitación de un hotel de Excelsior de México. ¿Te lo acuerdas? ¿Conoces Excelsior? Y los dos compartíamos. Entonces, el encargado de la embajada del Perú, Ruiz de Castilla, ya fallecido, lo llamé y me dijo, no, antes que te proteja la embajada de Italia, a lo mejor te protejo yo. Así que él fue a recogerme para irme al aeropuerto y sacarme. Entonces, mi amigo, mi colega, se quedó, lamentablemente. Al día siguiente, con un fusil, lo eliminaron. Y cuando yo llegué a Lima, me entero por Martínez Morosini, cuando leí al Panamericano, que periodista Ignacio Rodríguez había sido asesinado. O sea, yo pude haber corrido la misma suerte, ¿no? Pero claro, yo tenía que proteger. ¿Cuál era la acusación contra mí del gobierno de Napoleón Duarte? El coronel Dowison, que todavía me acuerdo de él, dijo que yo tenía que irme porque yo había entrevistado a la guerrilla del ejército revolucionario del pueblo. Y eso no lo aceptaba. Entonces me amenazaron. O sea, por hacer tu trabajo, te amenazaron. Sí, pues, lamentablemente.